a la gente ti ya ahora ahora lo veis vale perfecto hola qué tal el audio veo que lo tenéis bastante bastante bajo pero vale pero luego lo voy a subir un segundito tengo un problema porque no me lo está detectando porque lo detectas vale creo que ya está arreglado vale qué tal cómo estáis hoy venimos con el rancho de los caballos la nueva expansión de los sims o sea vamos a ver cuántos hemos soñado con esta expansión estoy revisando un poco no he empezado nada vale absolutamente nada vemos que hay un mogollón de cosas para los caballos vale puedes cambiar el color que guay después de mostrachón está guapo en plan ranchero de los nuevos vale la faldita ok mira como ahora vamos a ir viendo vamos a hacer un personaje y vamos a hacer obviamente nuestro caballo aquí igual que la green esta mi cuidad le encantaría que tiene caballos le flipan hay un montón de cosas nuevas vale supongo que también habrá objetos nuevos estoy pasando un poquito así lo rápido hoy por favor que lo puedes hacer en plan unicornio hoy quemó nada me muero tío vamos a ver también el mundo nuevo hay que gracioso me encanta me encanta nada nueva partida vamos a darle caña pero ya de ya no gracias quiero yo hacerme mi propia personalidad como la vamos a llamar o no sé ya lo pensaremos de mientras vale me parece bien hay alguna caminata nueva no me gusta esta vigorosa y nos vamos a hacer juventud sí porque no vale a ver hay alguno que sea nuevo para los caballos en animales nada en bienestar de momento nada en creatividad nada a ver lo habéis todo nuevo porque literalmente me instale el juego ayer noche entonces pues aquí jinete de competición esta persona quiere ser una de las principales figuras mundiales de la equitación y lo demostrará participando en competiciones secuestres vale este me gusta vamos a pillar no sé si hay otro creo que no creo que todos los demás hoy y este así no me acordaba de él es que hace un montón que no juego tío en el último que hicimos fue la licantropía que dejamos el capítulo básicamente sólo hay un capítulo vale a ver hay algún rasgo nuevo alegre empiezo está exigente vamos a poner segura obviamente aventurera ranchera aquí está este tipo de series destacan en todo el relacionado con la vida ranchera y se enorgullecen de su trabajo disfrutan llevando a cabo las labores del rancho y cuidando de su ganado pobre por supuestísimo qué mola por dios y fan de los caballos obviantamont estas personas comparten un fuerte vínculo con los caballos les cuesta menos socializar con estos animales y cuidarlos que a otra gente ya está la tenemos la tenemos a ver de ropa nueva que hay vamos a ir filtrando por pac obviamente el ranchito de caballos vale hoy estás muy mona oh my god ahí podríamos hacernos a jessie de toy story no a ver qué más vale típica camisa hasta me gusta también dime que está en negro y rojo al obro casi está guapa está guapa me gusta me gusta este también es muy chulo hay cositas que molan eh me gustan me gustan ahora los doy un poquito rápido para que veáis todo lo que hay este está guapísimo que quiere que te diga con los flecos me flipan los flecos hay no sé cuál pillar me bueno espérate los estilos prediseñados mira como mola tío este es un poco guarrillo no o mira esta camisa me encanta es mi camisa del juego tío vale ah pero bueno este es otro no yo quiero el del rancheros para 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 que solamente había ese vale si filtro aquí y si filtro aquí en vez de diario y tal filtro directamente por pack de ranchito sólo hay tres parece el otro que no han visto aquí hombre este es un poco a mí no me mola el rollo este me mola mucho el rollo porque es que literalmente es la camisa del canal gente o sea sí 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 vamos a hacernos un poquito más tipo americano sabes hacernos así un trato de tudilla porque no en un buen culamen hay anchitas de cadera y eso también me gusta hacerlo más ancho siempre me ha gustado el pantalón se lo voy a quitar cachis y la mano aquí aunque lleva también media no 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 esto fuera y las botas o me gustan así que sabía dejar me gusta que siempre nos han hecho otra grande ahí ahí vale vaqueros vaquero 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 vamos a poner un vaquerito obviamente vamos a filtrar a ver si hay algún vaquero que nos interese vale este o no me encanta los acamparados que quieras que diga que no pega nada con el estilo que le estamos haciendo por la parte de arriba sí lo sé pero es que me flipan los putos pantalones tío me flipan pero no la vamos a poner más normalita a ver estos pantalones sí pero no sabes en verdad el problema es que las botas no se le ven bueno pero podemos poner un pantalón corto guay no está así en negrito y el lila hay mira así que le pega más y las botas así yo creo que así va que chuta gente no me voy a tirar de que me puedo tirar literalmente cuatro horas haciendo esto o sea es un primer contacto lo vamos a dejar así voy a intentar que sea a ver no sé así con un maquillaje muy muy básico no sé no dónde está el difuminado el difuminado me gusta a mí dónde está el difuminado este me gusta muchísimo la mejilla un toquecito así de color esto es tu marches así me gusta más un labial obviamente voy a intentar hacer el personaje de nuestro canal de youtube y de tweets obviamente vale a ver los morros huy este me gusta más si la vamos a dejar así y de peinado no me voy a ver los nuevos peinados yo sí que lo quiero ver vale estos son los nuevos peinados hostia que raro es este colega este es muy mono en verdad me encanta hostia que guapo la virgen me flipa es como ranchero pero al mismo tiempo también es muy vikingo ¿sabes? me flipa me flipa ok nada cortitos así también son mis monos este también es muy bonito y el perrito corto bueno le vamos a poner este why not y obviamente nuestro color de pelo que es el que es y punto no podemos hacer más de pendientes y estas cosas pues no sé le voy a poner algo elemento médico hostia que guapo bueno en piso supongo que están los pendientes ah que por cierto aquí que hay si le damos a todo y filtramos ¿hay algo? han puesto algo solamente para madre de dios aunque para el verano hace un poco de calor no creéis este no se ve por el obviamente tenemos estos y estos no me gustan son muy largos es como que no sé a ver en verdad son chulos pero para el invierno no para el verano ¿no? digo yo vale vamos a ponerle un collarcito que se vea algo dime que alguno se va a ver no se va a ver ninguno tío no ¿por qué no me deja? ¿no es compatible? ¿por algún motivo o algo? no entiendo ¿eh? porque el cortito se debería de ver tío no me jodas pues nada no hay nada que poner gafas obviamente son mis gafas que aquí no están podemos inventarnos algunas a ver la cara yo y tal no la tengo así ya me conocéis pero bueno que por cierto me he teñido el pelo de lila lila oscuro no lo veréis durante un tiempo pero si gafas así en plan de nerd me parto tú soy misteriosa ¿quién seré? el cuidado tengo las gafas súper diferentes son más parecidas a estas así en amarillo pero es que las encuentro que están muy caídas ¿no? mirad la diferencia de altura aquí aquí o sea nie nie ay no sé si oponerlas o no ¿eh? hombre ¿y estas? bueno o sea las dejaremos así y algún pendiente le ponemos para llenar mira este me gusta mucho en verdad son muy cookies que me gustan mucho los pendientes largos la verdad no 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 ¿qué es esto? uh no para este personaje no el arito que tenía bueno hombre el arito en negro yo lo suelo llevar no os voy a mentir así emplateadito oye también había uñas ¿no? ¿dónde coño estaban las uñas? eh no me acuerdo ¿eh? en la cara a ver no en la cara no en la cara no vale si nos vamos al cuerpo traíz de la pie cicatrices no queremos cicatrices en el vello a poder ser no queremos vello gracias no queremos vello no queremos nada de vello nada 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 tatuajes no están mis tatuajes así que bueno hay tatuajes de que mono de caballos estaba yo pensando tiki 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 me faltan todos los mods o sea necesito mis mods jajaja jaja Bueno, en verdad A mí del pecho me gustan mucho No os voy a mentir Este es que no se va a ver Este es que lo considero que es muy bonito Yo llevo una mariposa a la que la llevo detrás ¿Qué es esto de aquí? También es suelo, pero no para ahora La palda, la nuca No se le va a ver ¿Y esto qué es? Ah, es aquí atrás No se le va a ver Esto para mí ya es un too much Y en la piernecita nada Este está guay Es muy sutil, en verdad Nada, yo creo que no le vamos a poner de momento nada más Ya me descargaré unos guapos guapos Que me gusten Y ya le pondremos algo Sí que es cierto que me voy a poner el del perrito Creo que tengo mi perro De hecho está aquí sentado conmigo ¿N7? ¿Qué es esto? Ah, lo guapo ese también No lo había visto Es que hace un huevo que no juego Ni que lo tenía actualizado Porque ahora mismo lo acabo de actualizar ahora La mariposa sí que es muy yo A ver, mi gatito O el perrito El perro es muy gracioso Siempre lo he querido poner Y nunca se lo he puesto a nadie Nada, da igual Venga, la vamos a dejar aquí Solo con esto No vamos a tirarnos aquí cuatro horas ¿Cómo me llamo? Pues vamos a empezar La micro Micro Serie Lua ranchera Lua ranchera Ahí lo tienes todo ¿Qué te gusta y te deja de gustar? Ahora mismo no Yo obviamente Fuera de directo Pues lo que sí que voy a hacer es Ah, las uñas ¿Ves? Es hacer todos los demás outfit ¿Vale? Que ahora mismo no sé cómo estarán Y ya lo enseñaré fuera de directo Porque el problema que tengo es Cuando grabo con OBS El juego no me deja salir ¿Sabes? Olo Uy, qué horror Qué necesidad de hacer estas uñas Entonces pues Como no puedo estar parando Y cortando Y esto pues Lo voy a grabar todo así Un poco del tirón Y ya está Uy, estas me gustan mucho No hay ninguna que sean Medianamente normales Estas, pero es que no me gustan No me gustan Las quiero lisas Va, estas mismas Acabo Ya está Así, tal cual Así que nada Gentucilla, bienvenidos Al nuevo mundo A la nueva historia De lua ranchera ¿Podemos hacer caballos? ¿Qué podemos hacer Nuestro propio caballo? ¿Qué dices? A ver, me encantaría Hacer mi propio caballo Lo que pasa Es que quiero seguir un poco La historia Mira la trenza Ay, qué guapa Ay, que se pueden tumbar No jodas Túmate, túmate Ay, que me muero Una panceta Quiero conseguir Mi propio caballo Como se supone Que debes de hacerlo En el juego ¿Vale? Sin trucos O sea Sin hacerte ya directamente Tu caballo Me parece monísimo La verdad que me parece monísimo Sí, sí, sí Borrar este Sí, sí Pues nada Vamos a la aventura Vamos a ver Cómo es también El nuevo mundo Y eso, ¿no? Bueno, ha sido rápido 15 minutos No os podéis quejar Vamos a empezar Por el otoño Porque odio el verano Lo siento Ya veo mucha gente Ahora diciéndome ¿Qué dices? Estás loca Vale, para que veáis Yo donde me quellé Yo el último que tenía Era el Copperdale O sea, no sé nada De Sanseguoya Y tampoco Obviamente El Just Not Right Que es donde nos vamos a ir a vivir Obviamente a montos ¿Sabes? Vale, este es el mapa Nueva Palusa El histórico barrio de Nueva Palusa Es una especie de centro neurológico Para jinetes Gente de raza Y personas que elaboran néctar Ya sean competiciones en el centro Fiebre de heno Salidas nocturnas al salón de baile O sesiones de cata De néctar En compañía de buena amistad Este viejo lugar Se encuentra Viejo lugar de encuentro Perdón Ofrece actividades para todo el mundo ¿Vale? Luego tenemos Paso de jinetes Y luego está Este Cañón de los Caballos Uy, este me gusta, eh Laureado Laureado Se parece a Luella Laura Que es mi nombre, tío Está claro Nosotros vamos a ir a esta zona Como uno de los destinos Secuestran De visita obligada El cañón está repleto De preciosos senderos Y espectaculares miradores Es mi sitio Espera todas las maravillas Honra la memoria De los nobles caballos Felicidos en el cementerio Uy, un cementerio Espera las peligrosas Cavernas del caballo terrible O pasatiempo Baja las estrellas En el campamento Acima de los clíneros A ver, lo siento gente Yo me voy aquí O sea Es que es todo yo Si me conozcas Sabes que estoy bien Soy medio brujilla Y todo este rollo Entonces yo me voy aquí Me voy aquí Como billa Y le vamos a ver Qué es lo que nos dan Obviamente voy a poner Los trucos para hacer El rancho Y todo este rollo Creo que de hecho Creo que vamos a ponernos Uno que le vi a Fetosaurio El otro día Que si no lo conocéis Tanto Fetosaurio Como Meprin Son uno de los mejores A mi gusto ¿Vale? En los Sims La verdad Oye pues Oye la casita No está nada mal Me encanta Porque es en plan Pueblecito En plan ranchera Me recuerda a mi campo Tío Cambiaría algunos muebles Puede ser Algún color también Porque está un poco demacrado Electrodomésticos Obviamente Uy esto es nuevo Qué guapo Vale O sea Veo que hay cositas nuevas La ducha por ejemplo Es nueva Vale Entonces tenemos Esta zona ¿No? Con un pequeño local Bueno local Esta mierda Una hogara Y un rancho Por aquí Ah mira Para el potro Que hay aquí arriba Ah La casita es así A ver No es mala Anda mira Para entrenar Al caballo Tienes aquí Un pequeño circuito Oye Me encanta esto Yo que quieres Que te diga Me parece Me parece buenísimo O sea Aquí le puedes dar una vuelta Me parece encantador Este sitio No voy a mentir ¿Qué más hay por aquí? Por ahí Veo otra casita Vale Una montaña guapísima Que parece gran cañón Tú La virgen Mira Otro vecino Hola Y una cascada Tenemos que ver eso también Vale Aquí hay un riachuelo Donde nuestro caballo Se podrá parar A beber agüita Ok Ok Más zona aquí A los caballitos Mira una zona En plan picnic Está guapo Está guapo Pues me gusta esta zona Mira que vistas Y fuera De la civilización Eso es lo que más me gusta Tranquila En mi rancho Sin prisas Por nada Se puede ser más feliz O sea Y esta zona de aquí Aparte de que tenemos aquí Un vecino Que tiene una casa Muy bonita Por cierto Aquí se puede No se puede bañar uno Ah sí Mira por aquí Puedes bajar Mira 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 Pero aquí puedes bajar Y te vienes Ay que me he perdido Aquí 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 Hace mucho que no tocaba la cámara Tú Y te puedes bañar aquí El caballo se podrá bañar Venga Vamos a saberlo ya de ya ¿Qué vamos a hacer de momento? Pues no lo sé Vamos a mirar Qué son Lo que tenemos que hacer Alcance nivel 10 De la habilidad de equitación Participa en 15 competiciones Ganar el oro De 5 competiciones secuestres De nivel maestro Y acabar en puesto De podio En el campeonato De encuesta definitivo ¿Vale? Pues parece fácil ¿No? No, no, no No creo que sea nada Absolutamente fácil Practicar ciclo de barriles Realizar carrera de barriles Hostia que guapo A mí yo creo que lo primero Tendría que ser Lo primero Me gustaría Sí que es cierto Que poner la casa Así que voy a poner Los trucos ¿Vale? Quien no lo sepa Pues le puede Que me lo comente Os dejo Si queréis Los trucos que yo uso En la descripción Lo que sea ¿Vale? No hay ningún problema Si no pues le hacéis un zoom Y ya está Pero bueno ¿Vale? Vale Primero este Sin chat True ¿Vale? Que ese es el que Tienes que poner por narices Para que todos los demás funcionen El siguiente es el BB.move Objects ¿Ok? Luego es otro que es Ignore Gameplay Unlock Sentid Element ¿Vale? Que es para poder hacer de todo Luego tienes otro que es BB.show Hidden 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 Objects Que es para que te enseñe todo ¿Vale si lo he puesto bien? Es esto es lo que me sé de cabeza O sea, mal nada ¿Eh? Y luego de money Me voy a poner 23 123 Esta cantidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora Obiantamont Va a ser Dentro de Lo que me permite El espacio de la casa Uy, es pequeña Ojo, cuidado No sé yo si me va a dejar Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si nos deja Meter aquí Alguna casa Vamos a derribarlo Vamos obviamente a aplanar el sitio Y si no, no nos dejará Y creo que era aquí Vale ¿Y esto cómo era? Espérate porque yo no me acuerdo Eh Eh Solares No No ¿Dónde están? A mí Mi biblioteca Perdón Es que nunca me acuerdo Es que no me acuerdo Cómo jugar Te lo digo en serio Este Granja vaya fauna Este lo ha hecho Fritosaurio Me parece muy cookie La verdad Tienes la zona de plantar Tienes la zona de Criar tus vacas aquí Las gallinas Y la zona de los caballos aquí La casa es muy cookie También la encontró Súper adorable Es 40 por 30 No sé si Me va a caber Aquí No he mirado eso Ojo A ver qué sale Pues oye A ver Ni tan mal Supongo que ya iremos Avanzando Y empleando En el caso de que haga falta Pero para vivir nosotros Yo creo que nos basta Y nos sobra O sea Habéis visto esto Es decir Tenemos ya la entradita Con todas las plantas La zona en plan Así Que me parece Preciosa La verdad Para tener ahí Nuestros caballitos La casa También buenísima Vale Y luego tenemos aquí Una zona Que es La de los La de las vaquitas Una salida En plan de esto Y las gallinas O sea Es que me parece buenísimo Así como está Sinceramente Si lo queréis Sabéis En la galería Lo tenéis Buscáis por Vaya Granja Vaya fauna O por fritosaurio Y lo encontraréis No hay ningún problema Vale Pues no sé Vamos para allá Vamos a ver Si funciona bien La casa Que no tengamos Ningún problema Qué mona es Es que me parece Bonísima Vale A ver Voy a ver la casa Porque en realidad No la he visto Vale Tú entras por aquí Tienes un pequeño hall Vamos a poner las Bueno Medio paredes Así Tienes aquí Una cocina Muy de la época Que me encanta Los colores Y todo Sabes Es que a ver Esto me parece una pasada Es que esta me recuerda La cocina En casa del campo De mi abuela Tío Una zona por aquí También Para comer El comedor Es que es brutal Aquí ya podemos ver Cositas que vienen Con los boletos De ahora Porque obviamente La terrestre Yo la voy a quitar La cambiaría Vamos Tenemos un pequeño baño Aquí Más que suficiente La planta de abajo Que es para hacer Nuestras necesidades Y ya está Luego salimos por aquí Subimos arriba Y tenemos Esta zona de hall Esta zona para estudiar Que me parece muy bien Colocada En verdad Yo esto me lo voy a quitar Porque yo gato Creo que no voy a tener Ya veremos Esa es la loca De los gatos En realidad me pega Pero bueno Una habitación aquí Bastante bien Ok Otra habitación Por aquí Que me gusta esta más Aunque la decoraré Yo de mi manera En el próximo capítulo Ya la veréis cambiado Lo más seguro Y un bañito Por allá Vale Me parece estupendo Y abajo Esta zona de aquí Es un pequeño trastero O sea Me parece guapísimo Esta zona de aquí Es un detallazo En verdad Vale Pues nada Vamos a empezar Con la historia Ah Me he equivocado Jejeje Perdón Porque ahora mismo Soy un completo desastre Supongo que lo primero Sería Si o si Nada de irte a ver La tele Antonia ¿Dónde vas? Tendríamos que irnos No 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 Que me he equivocado Desplazarse Tendríamos que irnos A A la zona central Entiendo Más que nada Aquí A este parque Por ejemplo Y vamos a dar una vueltecita A ver que hay por aquí La parte de abajo Parece más residencial Que otra cosa Pero bueno Iremos a verla A ver si nos han escondido Algún misterio Por esta zona Vale Esto es un parque Ah mira Pásate por el centro Cueste Fiebre de leno Para recibir el mejor Entrenamiento De la ciudad Y puedan aprobar Tus encuestas En nuestras competiciones Salimos todos los días De 7 a 19 Vale Que es donde nos vamos a dirigir ahora Para comprar nuestro primer caballo Porque es que Si no Entiendo que se compra aquí ¿No? Ah no Mira que guay Y aquí está De las carreras Y todo Apenas que no No puede sentar Dentro de los sitios Me parecería Brutal Mira coches nuevos Que guapo Estoy, estoy, estoy Estoy con dos coches Antonio Y Antonio Mira que guapo Para llevar el caballo Tío No quiero irme a bato ahora Calla Que estoy Planando un nuevo mapa La zona de parking Aquí Aquí hay más caballitos Lo que pasa es que no viene Solo el caballo Yo no sé si esto está bien o mal Pero Aquí hay un pequeño parque también Hostia Guapa la Buah Que guapo tío Me encanta Solo tengo que poner yo En mi casa Si, 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 si A ver Este mundo está guapo Esto es el silo Esto no sé muy bien Qué es Ah esto es un bar Obviamente ahora mismo No me deja entrar Pero bueno Se ve Qué guapo Con los barriles arriba Está guapísimo ¿Qué es esto? Ah vale Nada Vale a ver Se ve bastante bien Es muy Todo ranchero En verdad ¿Qué es esto? Comprar cabras y ovejas Comprar cabras y ovejas O sea Aquí podemos comprar cabras y ovejas Vale Está bien saberlo Porque tendremos que Venir a comprar Obviamente Nada Unidad doméstica No quiero saber nada De vosotros De momento No me interesa a nadie Vale 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 Y aquí estamos En la zona del parque A ver qué hay arriba Vale Ok Ah no me demoro más Anda Mira Aquí hay más zonas Las podéis ir Oh Vale Vale Les podéis ir cambiando Vale pues nada Comprar caballo Rescatar caballo Ver competiciones Participar en competición Entrenamiento de caballo Y vender caballo No Vamos a rescatar un caballo ¿No? Pues que esto es nuestro A ver ¿Qué pasa si le doy? Debido al entorno Del que proceden Los caballos rescatados Tendrán rasgos más difíciles Y podrían necesitar Atención y cuidados adicionales Me da igual Pobrecitos O sea Hay que rescatar Tío No hay que comprar Hay que adoptar Me parecen todos buenísimos Demandante Demandante De atención Desafiante Y amigable Sosegada Demandante De atención Y agresiva Demandante De atención Desafiante Y vigorosa Miedosa Desafiante Y agresivo Agresivo Miedo Y espíritu Libre Desafiante Miedo Independiente A ver Me gustan todos Pero por nombre Me gusta mucho El de espíritu Y es desafiante Es un semental Otro Otra Yegua Semental Y yegua Me voy a quedar con espíritu Es desafiante Ya veremos Que nos pasa Antoria Ves ya Reina Va a comprar El puente del caballo Digo A 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 Me molaría Mucho Que se pudiese Ver Tío Espíritu Ranchera A ver Donde estoy Y mi caballo Aquí Quieto 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 Eh Perdona Podemos apreciar Que belleza De caballo Tenemos Un buen Cote Me encanta Me encanta A ver Vamos a ver Preguntar Que tal Vamos a ir Poco a poco Con el caballo Que desafiante Y me da Un poco De miedo Deja de hablar Con la gente Antonia De verdad Uy 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 A ver A ver A ver Enhorabuena Tienes un caballo Eso te exigirá Una vida De trabajo Durante Entrenamientos Y muchos cuidados Para cuidar De manera adecuada Un caballo Necesita una serie De objetos Abastecete En la categoría Objetos De habitación Del modo Construir Accede Al apartado Exterior Y a continuación Animales Algunos objetos Uteres Podrían ser Los siguientes Comedero Fiebre de heleno Abrevadero Leche Equino Pelota gigante Y barriles Vale Cepillar Vamos a cepillar Vamos a intentar Llevarnos lo mejor Posible Con este Caballito Que es Bueno Parte de la familia Oye Está muy bien Las animaciones Ojo Cómo nos llevamos Con él Por cierto Bueno Bien Encuentra días Para cumplir años Hablar Montar No me fío Todavía Vamos a hablar Un poquito más Que más podemos hacer Cuidado de los caballos Enviar a la casa Vanificar a tu vendo Cambiar a tu vendo Llamar Limpiar cascos A ver Quiere verlo Como le limpia los cascos Dime que lo va a hacer Como original Sabes No, pero no lo vemos Cago en Dena ¿Pero qué está pasando? Aquí Me encanta Mira, mira, mira Vale Vamos a intentar Montar Vamos a intentar Montar ¿Qué? ¿No puede pasar de todo? No puede pasar de todo A los caballitos Les encanta salir Mira, pasa de corretear Se siente contento ¿Deberías ahora mismo? Vale Nueva habilidad Temperamento adquirida Vale Poco a poco Vamos con ella Lecciones sobre ranchera Vale Eso ya que son cosas de tal Oye, oye 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 Muy bien No, para ser nuestro primer Nuestra primera Esa primera vez que nos subimos con caballos Nada mal ¿Qué podemos hacer? Cabalgar Rascar cuello Dar una cabalgada vigorosa Dar cabalgada relajada Desmontar Vale, 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 vale Vamos a rajarle el cuello Para que se tranquilice Y vea que estamos guay Está todo ok No te preocupes Todo bien Vamos a cabalgar a casa Poquito a poco Ay, por favor Que me muero tú Como mola Oye, las mecánicas Y los giros Y todo Uy, madre mía La patada que me ha dado ¿Creéis que nos va a matar? No está diciendo cabalgar ¿Se podría afirmar con absoluta certeza Que le gusta la quitación? Claro, obviamente Ay, 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 ay Ahora vamos un poco Como cuando coges un coche Por primera vez Que no sabes muy bien A dónde vas Ni para dónde tienes que tirar ¿Para qué sirve la palanca? ¿Para qué sirve este botón de aquí? A un poco sin sentido Vale, a ver Quiero hacer una cosa Quiero mirar A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a asignarle la cama Obviamente a espíritu ranchero Quiero saber Si aquí tiene ya su comida Y su todo Para saber Ah Llamar la atención Colocando el inventario Rellenar el comedero ¿Vale? No sé qué es esto Ah, que se pueden guardar cosas Y aquí tenemos una silla Y aquí tenemos otra, ¿no? Vale, 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 vale Y para que ellos beban Ah, aquí está el abrevadero Dirigir caballo a beber Uy, 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 uy Y gracias, por favor Nos vamos a... Praticar circuitos de barriles A ver qué pasa Mira No sabéis si podían hacer estas cosas Cuánto me he perdido No tengo ni idea Pero es lo que hay Vale, bueno, ¿qué? Vas para allá Ya has terminado de beber, ¿no? A ver, a ver Habilidad agilidad adquirida La nueva habilidad agilidad Después te empezará a ayudarlo a rendir mejor Al usar los barriles Uy, 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 uy O sea que tienen también sus propias habilidades A medida que mejora su habilidad También tendrá mejor Rendirá mejor En determinados trabajos comunitarios En las carreras de barrio Y las competiciones De montar al oeste El complemento Encuestro definitivo Para consultar el progreso De la habilidad esquina Seleccionable Y perfil En el panel de relaciones de espíritu Vale Hey Miradlo, ¿eh? Uy, se me ha manejado El pobre caballo Yo también, ¿sabes? O sea ¿Está guapa o no está guapa la cosa? Gente Como mola, tío Hostia, mira cómo deja Las huellitas Hostia, tú qué guapo Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Vale, vamos a hacer otro Que hemos visto antes por aquí Este, este, este No, practicar saltos básicos A ver Vale, dos de equitación Bueno, tú ya puedes parar de aquí, ¿eh? Venga, vámonos al otro Que en realidad Estamos dando mucha caña No te voy a mentir Mira, mira cómo corre Cómo cabalga Oye No sé por qué se me ha quedado Esta zona amarilla La verdad No entiendo Salto adquirido A ver A ver qué tal se le da A nuestro caballo saltar Vamos, que tú puedes Muy bien Espíritu Muy bien ¿Qué te pasa? Uy, uy Uy, 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 que salimos volando tú Uy, 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 nos hace falta ningún modo o sea desde aquí lo podéis hacer perfectamente más opciones modificar necesidades y desactivar el descenso de las necesidades así ya no se activan no se supone que no deberían bajar más y con el caballo literalmente lo mismo si está sucio guste en caja que guarro oye lo voy a hacer feliz porque mira tenía sueño oye yo puedo pillar la mierda del caballo para hacer abono pregunto e pregunto no sé a ver sí que puedo es un poco asqueroso si lo es pero es lo que hay también a ver cómo lo coge donde estoy aquí es cierto el de caballo de calidad normal no quiero saludar a nadie o sea me quiero ir a mi casa y está aquí y lo que quiero es que el señorito al señorito pedirle al caballo que venga aquí llamar intercambio de animales de rancho no 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 pedir al caballo que venga aquí venga antonio vamos que te pasa lo que haces loco fuera yo hombre aquí podrás descansar no digo yo aquí tengo de comer también no venga en cada hora de comer ahora de comer en esa mena no llamar atención con lo calentario de la caballo que coma venga espíritu come una me parece buenísimo me encanta cuál es la cosa de esto que no sabemos muy bien tampoco las necesidades que en verdad tiene no había adultos en mental temperamento en un nivel 1 agilidad 1 salto 1 resistencia de momento nada la resistencia saliendo a pasear o correr también puedes adquirirla si se les manda a entrenar utilizando el tablón comunitario vale 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 la gente tenemos nuestro primer caballito no hace gracia porque mi perro de los mismos colores que el caballo no acabo de dar cuenta ahora que me estaba pidiendo mismo un poquito tirado el peso me encanta vale vale y yo qué hago pues no tengo ni idea oye no la verdad me encanta está guapísimo en tendríamos que ir a comprar las cabras y esas cosas comprará animal vale y para las cabras y eso servirá también servirá también esto de aquí de un 2 esta zona de aquí en limpiar el lecho así que es verdad que aquí podríamos empezar a dejar mira por ejemplo no el fertilizante me lo voy a llevar y sabéis que voy a hacer quien es por nada pero se me van a morir las plantas fomentar desarrollo arrancar planta comprar fertilizante no y aquí me basta comprar comprar semillas pero si ya las tengo aquí no regar regar fertilizar no tengo el nivel para fertilizar bueno no hay problema vamos a cuidar de nuestro pequeño huerto regar vamos a regarlo todo de momento voy haciéndolo un poquito más rápido que me quepan más cositas a que se le doy una bella lo hace todo no hace falta que le dé a todas vale genial perfecto 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 y hay hierbajos por ahí algo que sea quitar hierbajos no no hay ninguno no comentar desarrollo de la cosecha hoy mira nos pide mimitos creo si me está hablando me va a hablar hoy 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 quien me muero cada vez que hace eso tú y los hombres los hombres los animales no porque sería un puntazo que eso pasará que los felipe astú pero puntazo imagina que se los comieran hay no que lástima tío pobrecitos vale vale vamos subiendo poquito a poco además fijaros que también ha cambiado esto ha cambiado antes no se ponía esto aquí en la cabeza era diferente ya te llevas en totalización desde que no juego la última vez o sea a lo mejor vosotros ya lo sabréis pero yo estoy perdidísima ahora mismo en verdad y que dije os diga es enfada hoy no el pp ven aquí chiquitito no acariciarte vamos a cepillarte si me dejas abrazar perfecto vamos a preguntarte qué tal estás venga termina ya de hacer eso loca me parece tan bonito todo te apetece ir a correr un rato salimos a correr ir a cabalgar cabalgata relajada a hacer una cabalgata relajada para entrar en calor venga ahora o tirado que va tirado como que más tirado hoy 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 no vende el caballo no a ver dónde era a ver acciones no ir a cabalgar caminata relajada bajo la lluvia sí porque porque no nos importa mojarnos lo único que queremos que guapo mi pijama o lo que sea eso es esto muy bien ahora sí ahora sí ahora sí hombre pues nada gente con esta súper hiper mega vista lo vamos a ir dejando por aquí tenemos ya nuestro súper rancho tenemos ya también nuestro súper hiper mega caballazo que lo flipas y nada que nos vemos en el siguiente episodio a ver cuánto más nos puede dar esto que tiene muy buena pinta en verdad a qué lástima camina como un plan me estoy mojando sabes no me apetece una mierda mojarme la verdad bueno no voy a ser que se pongan malos gente gracias por estar como siempre y nos vemos en el próximo capítulo chau chau ellos también se van por ciento si se ha gustado darle al like para que yo sepa que queráis que todavía seguís queriendo este tipo de comentario se va a decir de contenido vale un besito chao falta un besito chao bueno